Diego Sabiola Beut, un comentarista, de frente y sin tapujos. El punto del Deportivo Cali, positivo como resultado, pero que el árbol no tape el bosque, en lo futbolístico, en lo colectivo y en el manejo estratégico, más de lo mismo, los mismos con las mismas. Es el mismo Deportivo Cali con diferentes nombres. Ah, no me vengan con el cuento, el verso de que ocho jugadores, nueve nuevos. No, el Pereira tiene técnico nuevo, tenía tres jugadores de la cantera y tenía también cinco o seis jugadores nuevos. Así que en ese orden estaban a la par, para que no vamos a poner lo que no es. Y en ese orden, lo que nos interesa hablar es del cuadro azucarero. Pero, repito, positivo el punto, positivo la actitud de algunos jugadores y el desequilibrio individual. El Cali en los 95 minutos llegó tres veces. Una en el primer tiempo, la del Chino Sandoval, que tapa muy bien el arquero Franklin. Y las dos del segundo, que fue contundente, que fue eficaz, algo que no pasó en el semestre anterior. También punto para avalar. Y de las tres veces, dos goles. Pero de ahí para allá, un equipo miedoso, rácano, que incluso, otra vez, en lectura, en revulsivos, el señor de la pava demostrando que se puede morir de hambre con la nevera llena. ¿Para qué tienes un extranjero como Lautaro Villegas, atacante, para meterlo al minuto 90? ¿Para qué entras a Fabián Ángel, que es un jugador de los que viene con un largo periodo de inactividad, con una lesión encima incluso, no jugó en junior, largo tiempo de recuperación. Y a partir de ahí, en un partido que estaba dormido, en los primeros 20 minutos, no se hacían daño, partidos solteros y casados, a partir de esos cambios equivocados, excepto el de Isaac Camargo, que fue realmente perdido, un fantasma en la cancha. El cambio de Córdoba fue interesante, pero a partir del cambio de Ángel, porque pensaba más en defenderse que otra cosa, el Pereira volvió a tomar oxígeno. Y a pesar de que toma oxígeno en local, el primer gol es del cuadro azucarero. Ese es el fútbol, el primer gol es del cuadro azucarero. Luego viene la remontada, donde el Pereira lo voltea, con un golazo de Fabergil, pero más allá de los golazos, así como el del chico debutante, canterano, 18 años, Jaider Moreno, también acierta Jaime de la Pava al meter al chico, hay que decirlo. Pero más allá de los golazos, especialmente los que recibió el Cali, revisen los goles del Pereira de una pasividad, de una falta de agresividad. No marca nadie, no hay presión. Un equipo absolutamente partido, largo en la mitad de la cancha, que es lo que le hemos criticado de la Pava desde que llegó. Es un equipo que no presiona. Es un equipo que le levantan muy fácil la pelota, y por el medio pasan como Pedro por su casa. Porque en el primer gol del Pereira, es un tiro de esquina, pelota quieta. Y el cabezazo, solo en el segundo palo, solo de Gil, la saca prácticamente de la raya Ángel. En el rebote, le vuelve a caer a Gil solo. Es decir, lo había cabeceado solo, va y la saca Ángel de la raya. Y el rebote, nadie se percató de marcar a Gil, que le podía caer el balón como efectivamente la cayó. Ya se manda un gol de otro partido, como dicen los argentinos, se manda una cabañuela, una chalaca, y es un golazo. Pero hay errores de marca, de trabajo defensivo de Jaime de la Pava, con jugadores que han venido trabajando con él. Casonella Costa, que es un chico que da demasiadas ventajas, le levantaron permanentemente el balón, fue la zona más permeable del Deportivo Cali. Ese sector izquierdo parecía una autopista. Jefferson Díaz, que tampoco tiene condición para estar en Deportivo Cali, lo vengo diciendo hace mucho rato. También ha trabajado con Jaime de la Pava. El nuevo era Francisco Mesa, inactivo. Y lo de Jonathan Marulanda, que es un jugador de cuatro puntos para abajo, y también por ese costado le ganaron permanentemente el espacio al equipo azucarero. Ahora, tuvo por momentos ganas. El chino Sandoval como el llanero solitario, peleando solo arriba. Y Zabed Camargo fue una absoluta sombra. Reina, jugó Reina, absolutamente perdido. El Cali no generó fútbol, no generó fútbol. Y el Pereira tuvo, en el primer tiempo, cuatro llegadas claras, contra la que ya conté del chino Sandoval, y una sola del Deportivo Cali. Y de las cuatro llegadas claras, dos de Jesús Cabrera, una que es un atajadón de Papaleo, a mano cambiada arriba, era para gol, pero apareció la mano cambiada del argentino, y la salva. Y otra de Papaleo, al palo derecho abajo, también de remate de Jesús Cabrera. Eso fue más o menos lo del primer tiempo. Pero un equipo partido, un equipo sin marca en los costados, un equipo que no se cierra, y que tiene un muy mal regreso. Que tiene un muy mal regreso. Es decir, no veo evolución, desde lo estratégico, excusimo. Usted puede estar contento por el punto, porque el resultado en Pereira, con casi 20 mil espectadores, pues bueno, es mejor empatar, no empezar perdiendo. Jaime de la Pava tenía la soga al cuello, si perdía se iba. Está bien, empata. Pero que el árbol no tapó el bosque. El partido, como tal, deja más dudas que certezas, desde el manejo del banco, y desde el sistema que monta el señor Jaime de la Pava, desde lo estratégico, es muy pobre, es muy pálido lo del equipo azucarero. Y para el segundo tiempo, cuando ingresa Córdoba, acertado ese cambio, es más, lo hubiera puesto desde el vamos, desde el minuto uno del segundo tiempo, mete a Córdoba por izquierda, se da cuenta que no le estaba funcionando por allí, y cuando entra el chico Jaider Moreno, lo tira por ese costado izquierdo, y pasa Córdoba por derecha. Allí hay un acierto. ¿Por qué? Porque de ahí nace el gol del cuadro deportivo Cali. ¿Cómo es el gol del cuadro deportivo Cali? Que es un... que inicia... lo inicia en la... lo inicia por el saque de banda, lo inicia en el saque de banda, y aparece Chino Sandoval, y se la pasa a... el Jet Córdoba, que ya estaba tirado por derecha, la abre, y al final, define con gran precisión, un muy buen gol, abajo al palo izquierdo, define Gianfranco Cabezas, que tiene muy buena pegada, para lo que era el 0 por 1, en ese momento del cuadro deportivo Cali. Era la primera llegada del segundo tiempo. El Cali no había pisado el área del Pereira, no había rematado ni de media distancia, y le estoy hablando del minuto 76, 76 minutos. El partido se vino a abrir, en los últimos 20 del segundo tiempo, y el Cali es el que abrió el marcador. Ya hablé del empate del Pereira, y en el segundo gol, al 87, con un equipo absolutamente metido atrás, el cuadro azucarero, no hay presión, vuelvo a lo mismo, nadie presiona, ven tocar la bolita a los del Pereira, e inicia la jugada por la mitad, nadie sale a 0, aunque sea sombrita, abre el balón a la derecha, Onela Costa, no estaba por ninguna parte, el que centra el balón, tiene el tiempo de levantar la cabeza, de servirse un tinto, dos de azúcar, mete el centro, y en el segundo palo, solo, ¿dónde estaba Jonathan Marulanda? Ya en la tribuna, solo, aparece Jason Suárez, y mete un zapatazo para el 2 por 1, y afortunadamente, para los intereses verdes y blancos, al 93, habían dado 5 de adición, es un pelotazo desde atrás, si no estoy mal, es Francisco Mesa, es un pelotazo desde atrás largo, le cae a Heider Moreno, que hace una finta, va de afuera hacia adentro, y se manda un golazo, se manda un golazo, por la manera como lo ubica, arriba al palo izquierdo, allá llegó el arquero Franklin, no llegaba nunca, y es un gol espectacular, para el 2 por 2, por el partido, hizo mucho más en local, en opciones de gol, en posesión, de pelota, y esperemos que el punto, pues sea un punto de partida, en cuanto a lo mental, en cuanto a lo anímico, pero, en lo estratégico, en lo revulsivo, en las formas, y especialmente en el sistema defensivo, y en ese miedo, que tiene Jaime de la Pava, de salir a atacar, hay que mejorar, y mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!